El Vizcaíno, el Diablo, vamos a ver qué nos da Eirujo en la liguilla de semifinales. Saca Pablo, el saque es restable aunque queda cortito, dejadita en el rincón, llega Titín, vole hacia pared, se adelanta Titín tratando de abrirla, cosa que no consigue del todo, no aprovecha tampoco la circunstancia. Pablo ahora entra de gancho, queda la pelota muy en el centro, parece que solo están jugando en mitad de frontón Joaquín. Ha tenido toda la oportunidad. Se les han olvidado cuatro metros ahí en el ancho a los dos. Al choco, chapa, dice el juez que buena, así que tan... Que le podía haber jugado más largo por la pared y luego Titín sí, Titín cuando ha tenido su primera oportunidad no ha perdonado, la volea al rincón. Ha ido a buscar el... Saca Titín, resta Pablo, entra de gancho sin abrir, Pablo se le cae un poquito esa pelota, ahora va por el sotamano, ahí tiene la oportunidad de entrar de volea Titín, cosa que hace en largo. Quiere abrir, cruza fenomenal, tiene que recular Pablo, ahora estira un poco más el pelotazo. Ahí es donde tiene que estirar el pelotazo, Pablo. No acierta y ahora problemas, pelota clara para el Riojano, dos paredes, también demasiado centrado. Han comenzado los dos muy nerviosos, dejada en el ancho va a llegar Titín. Ya está muerto. Y tanto de Riojano, Dios mío. ¿Le parece bien Titín? Qué anarquía de estado en el remate. Saca Titín, saque que no tiene nada, el resto es más bien cortico también. Llega, pero no la puede cazar. 3-0. Va a sacar el Riojano, tratará de restar el Vizcaíno, ahí está ese saque, resta Titín, nos resta Pablo con altura, volea de Titín, hacia pared, ahora otra volea y tanto. ¡Qué lentito! De momento abriendo un hueco muy importante en el marcador y aparte del hueco en el marcador, el juego, en el juego que están jugando, Augusto es un artista y superarlo es muy difícil. Vuelve a sacar Titín, y ahí va, como no restes eso, 5-0, está pasando ahora un 5-0. Saca Titín hacia pared y nada. Ahora sí ha conseguido poner la pared. 6-0 y le das la ventaja. 6-0 y sin empezar a trabajar prácticamente Titín. Ahora tiene oportunidad. Y al fotógrafo, 7-0. Yo creo que ahí también le ha ido a hacer la dejada. Titín que puede lograr entrar en la liguilla de semifinales un año más. Creo que ya son 5 ya los años que lleva en la liguilla de manera consecutiva. Y además en una de esas fue el mejor, fue el campeón. Saca Titín, bien puesta en pared. Y tanto. 9-0. Este tenía un poco un inicio de esto es lo que sé hacer, ¿no? Bueno, ahora ha entrado con más genio. Golea pared, espera Pablo por arriba. Está bien. Titín y falla Titín. Ahí está el primer regalo de... Buen saque. Desde el 6 Titín. Ahí está bien. De ahí no le vendrá nada malo. A ver, a Salice 1. Pablo, 9. Muy bien, muy bien. Ahí lo ha acertado, pero ha ido a un sitio difícil. Luego yo creo que ha perdido. Que va a jugar después contra el guipuzcuano Argote en cuartos de final del campeonato de promoción. Saca Pablo. Resta. Y gancho. Bueno, eso es mala fortuna, ¿eh? El saque ha sido muy bueno. El resto... Puede ser hasta Bella que no la arruga, ¿no? Aunque sea falta. Resta Pablo. Gancho de Titín. Pablo sobre la pelota. Por elevación le complica un poco. Vamos a ver ahora. Se medio arrima. Abre. Titín ahí está. Entra después de pared. Siempre es difícil eso. Titín quiere abrir. No lo logra del todo. Le cruza. Ahí va Augusto. Mucho. Gancho de Pablo. 3-10. Parece que empieza a entrar en juego, ¿eh? Titín escucha los consejos de Joaquín Plaza. Que sí ha traído despertador para Titín. Ha empezado muy enchufado el Riojano. Aquí luego otra vez el gancho ha sido muy bueno. Más o menos en la distancia. Pero ha ido a poner la pelota ya cuando el tanto se han peloteado un poquito. El cansancio es mayor también. Va a llegar Pablo. Ahí está votando en el 4. Resta Titín. Se mete debajo Pablo. Ahí le espera Augusto. A los pies. Va a llegar Augusto. Por dentro. No demasiado rápido. Ahí tiene ahora oportunidad. Entra Pablo. Al centro de la cancha. Resta Titín largo. Buena. Llega Titín. Y falta de Pablo. Ha sacado el tanto a base de esfuerzo. Saca Augusto. Resta del 6. Verás a Luce. Buen gancho. Va a llegar el Discaíno. No puede pasarle por arriba. Apertura. A bote. Cruza mucho el Riojano. Ahí va Titín otra vez. Le cruza muy bien ahora. Paradita. Llega Titín. Qué pelota ha llevado, ¿eh? Y buen tanto de Pablo ahora. Pero a qué pelota ha llegado ahora también. Sí, ha sido un tiki-taka ahí. Augusto muy... La parada es muy buena. Muy buena. Muy buena. Y además se arrima en el último momento. Y se la tiene que jugar porque a ese bote tan bajito, intentar abrir siempre conlleva mucho riesgo. Pero ha estado muy preciso. Ajuste fino. 5-11. Ahí ven ustedes el resumen. En total 105 pelotazos. Titín ha entrado 41 veces a bote. La salud de 5-11. Y resta Titín. Abriendo desde las tablas. Pablo cruza. Entra de aire Titín. Y ya le está obligando. Bueno, eso está mejor. Pablo le cruza. Entra Titín de aire. Abriendo muy bien. Rubén de jadita de aire. Qué difícil era eso. Y qué bien te ha salido, Pablo. Kiki que ha hecho un buen partido. Ha ganado en compañía de Arrecho. Hoy 22-16 en el Parejas. ¿Qué tal está Rubén, Juan Carlos? Pues por lo que hemos visto hoy, está bien Rubén. Hacía tiempo que no podíamos verle. Pero hoy ha ganado con relativa facilidad su partido. Bueno, ha sido duro. La verdad que ha sido duro. Pero bueno, es mucho lastre. Es demasiada ventaja. Porque al final Titín te hace un tanto en cualquier momento. Y luego Titín te coge el saque y te hace dos o tres tantos. Lo tiene muy complicado. Pero bueno, a ver lo que pasa. Venga, gracias Rubén. Uy, qué bien ahora. La parada ha sido lenta. Ha llegado cómodo y se la ha cruzado perfecta. 12-6. Y has jugado tan bien y hayas llegado a 22. Parece que lo has hecho siempre bien. Ahora que hacen cocina con nitrógeno y esas cosas, no se podrá meter el 22 en un frasquito o en pastillas. 12-6. Buen tanto de Titín. La parada efectivamente no era mala, pero había avisado por teléfono. Esto es casi lo único que pudo hacer desde aquí. Ahí está. Titín se adelanta. Y la apertura de izquierda es una maravilla. 12-6. La apertura de viento. Sí, está de viento. Saca Titín ahí a pie quieto. Ahí va. Qué resto. Pablo a dos pies. Eso quería, pero se ha adelantado bien Titín. Ahora Bote le cruza. Ahora arriba. Titín, buena apertura. Y no puede cruzar. Quería cruzarle. La intención era buena, buscando chapa, porque si no se... Presidente por ciento de la federación a la mesa de pelota. Saca Titín. Ahí va Pablo. Dos paredes. Llega Augusto. Y tanto de Pablo. 7-13. Ahí se anima. Enfrente está Titín, al que ha concedido además una ventaja inicial demasiado abultada. No de cero. Sí, aquí le ha sacado totalmente de la cancha. Le ha quedado todo servido. Pero ahora también, por lo menos, le ha obligado a terminar el tanto. Cometes el mínimo error y... Ahí estaba ese gesto de rabia. Ya se aluce octavo. No está mal el saque. Hay que ir a buscarla. Corre Titín rapidísimo. Llega, pero no la puede levantar. Y ha llegado, ¿eh? Ha llegado como un felino. Titín. Ha visto la jugada. Ya co... Va a sacar Pablo. Le cruza. Vuelve a entrar debajo. Y entra dentro por poquísimo, ¿eh? Se ha llegado.